en el poder judicial. De esto se desprende las diferentes formas o las diferentes metodologías de la violencia que por ejemplo una de las que más llama la atención es la violencia psicológica que abarca 6.690 denuncias Y que los hombres piensan que eso no existe, pero la violencia verbal a veces es peor que la violencia física ¿Cómo que sí violenta? Por supuesto, y hay que denunciar también por esto De estas 7.400 denuncias, muchas de ellas por ejemplo abarcan denuncias por violencia física, verbal y psicológica Abarcan diferentes tipos, amenazas y demás cuestiones Pero bueno, la violencia psicológica es una de las que más ha llamado la atención por la cantidad o el porcentaje de todas estas denuncias que se dan en materia de violencia psicológica El 67% de las víctimas son mujeres, por eso siempre uno termina hablando de violencia de género Pero hay un 33% de casos de violencia y de denuncias que también se dan contra los varones Y en este caso el 23% de los varones son menores de 18 años Muchas veces en una casa, en un lugar en donde se da, donde hay un contexto de violencia Hay agresiones hacia la mujer, también las mismas personas o los mismos hijos terminan siendo quienes denuncian a sus padres por cuestiones de violencia El 23% son menores de 18 años y el resto son mayores Vamos a ver qué es lo que pasa con los otros casos 132 casos de abuso sexual se dieron en el último año Por lo menos en denuncias en el Poder Judicial Y 238 denuncias por otro tipo de violencia que también es muy frecuente que es la violencia económica y moral Esto tiene que ver en principio con no participar quizás de los ingresos de la familia o de grupo familiar, no hacer participar a la mujer, en este caso de los ingresos familiares o controlar muchas veces los gastos Tiene que ver un poco con esto Y se dan también en muchas situaciones O directamente en los casos en que una persona no se encuentra viviendo, conviviendo o por lo menos se encuentran separados No participar de los gastos de los hijos También tiene que ver un poco con esto 1,5 femicidios por mes en el último año Esto abarca desde principios del 2013 hasta aproximadamente mediados de este año Pero por mes se dio 1,5 femicidios Es realmente preocupante Esto es, según la ONG Casa del Encuentro que es una organización que a nivel nacional releva este tipo de relevamiento sobre violencia de género y particularmente sobre femicidios Indica que Salte está entre las primeras Bueno, este es un dato que hace mucho tiempo se conoce que entre las primeras ciudades del país Salta se encuentra como una de las tasas más preocupantes en materia de femicidios Y bueno, después lo que decíamos anteriormente El 70% de las denuncias se concentran en la capital Muchas veces tiene que ver con el desconocimiento que hay en el interior Tiene que ver con denuncias que no se contabilizan o que directamente no se hacen Porque en el medio de todo esto también juega el miedo muchas veces De denunciar y de cuáles podrían llegar las represalias que devengan de esta denuncia Por eso también no se da Pero bueno, algunos de los números que ha dado a conocer el Poder Judicial en el medio de una situación que realmente es preocupante que tiene que ver con la violencia doméstica y también con la violencia de género que son casi indisociables la una y la otra Datos alarmantes realmente, Nico Bueno, muchísimas gracias por actualizarnos con estos temas que realmente son importantes Gracias, que sea una linda semanita Igualmente para vos y para vos ¿Tenés hambre? ¿Arrancás el lunes con hambre?